Hola, soy el Mogallanes y aquí vamos a ver ahora, esta es una instrucción para el público general sobre, pues más que la canción sobre el requinto que lleva esta canción de Corazón de Texas. Bueno, de entrada, ya vemos la armonía, se supone que va Sol, y se va para R7, son cromatismos desde la segunda cuerda. Sol, Re, y luego en un pedazo de la canción, preparas Sol7, no más Sol, Re, preparación Sol7, es todo lo que lleva. Bueno, se supone que el requinto empieza así, solo así. Dedo 2 en el séptimo traste en la tercera cuerda. Dedo 4 en el doveno traste, es igual. Luego dedo 1 en el sexto traste de la segunda cuerda. Luego aquí, el dedo 2 en el traste 7. Y aquí son 6 golpes. Luego de ahí, repiten, pero se van a ir a la la primera cuerda del sexto traste. Luego, es una parte. Luego, es aquí, como aquí se hace razón. Dedo 2 en el séptimo traste, de la tercera, y el dedo 3 en el séptimo traste por la segunda. Nomás aquí es 1, y aquí son 4, nomás que en distintos tiempos. Y bajan aquí. O sea, técnicamente lo pueden hacer en acorde de Sol. Ok. Lo llevamos. 2, y aquí son 4. Luego. Pone ese. Que va a estar aquí. Dedo 4 en el noveno traste, primera cuerda. sexto traste. Ahí. Aquí son 5 golpes. Luego hacen una escalita. Dedo 2 en el séptimo traste. Luego avanzamos al noveno. Bajamos el primer acuerdo, sexto traste. Ahí. Hacemos el séptimo traste, primera cuerda, y regresamos. O sea, el séptimo, sexto, y con el dedo 4 en la segunda cuerda, en el noveno traste. Ok. Llevamos esto. Ok. Y luego técnicamente la segunda partecita. Es así. Es dedo 2 en el séptimo traste de la tercera. Y luego aquí en el sexto traste de la segunda. Son 6. tres. Luego aquí mismo. Con el dedo 4 en el noveno traste. Luego. La misma figura, nomás con otro ritmo. Rítmica. O sea, otra vez. Y luego aquí viene lo bueno. Es esto. Y esto es así. El dedo 4. El noveno. Se van para el séptimo. Regresar. Y se van en cromático hacia adelante. Va a partir del sexto traste. 3. 4. Lo voy a ir a hacer un bajo para sol. 7. 8. 7. 8. O sea, todo esto escribimos la mitad a ses. Y ya da igual van a repetir esto. Y ya da igual van a repetir esto. O sea que es del dedo 4 en el noveno traste de la tercera. Y el dedo 2 en el séptimo de la tercera. Y caen al quinto traste de la cuarta. O sea, vamos de aquí. Ok? Va todo el set. O sea, vamos de aquí. O sea, vamos de aquí. Bueno, espero que les haya servido en la instruccional. Y si no, pues, pues regresenle. Acabo que paso hasta el YouTube. Bueno, déjenme sus comentarios si son buenos o chido. Y si no, también serán bienvenidos. Bye. Bye.